UN BALASO SEMBRÓ EL TERROR EN UN CENTRO COMERCIAL EN NUEVA YORK, CLIENTES Y TRABAJADORES EMPEZARON A CORRER HACIA LA SALIDA DESPUÉS DE ESCUCHAR UNA DETONACIÓN PENSANDO QUE PODÍA TRATARSE DE UN ATAQUE ARMADO, LA POLICÍA INFORÓ QUE EL DISPARO SE PRODUJO DURANTE UNA DISCUSIÓN ENTRE DOS PERSONAS Y QUE NO HABÍAN HERIDOS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.